Oh, Señor, no voy a nada a ti Vente a ti, soy tu que me da Este sol que te incluye, no queda mi alma a ti Amadine en Pai, amadine en Pai, el pey Tu vivas en el cielo, tu me vayas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.